9 grados bajo cero hacen, nos vinimos a acostar hasta muy frío, se va a venir una helada tremenda prendimos la caldera y nuevamente tiró la falla miren la canilla del baño, la canilla de la cocina amanecimos literalmente congelados, o sea fíjense que no es que nevó bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo si te has perdido los episodios anteriores te contamos que volvemos a la Argentina después de dos años y medio de andar viajando cambiamos la jacuneta, nos encontramos con amigos listos para ir rumbo hacia el norte de América queremos cruzar a Chile, anduvimos haciendo aventuras por la cordillera de los Andes pero lamentablemente nos encontró un temporal de nieve el paso se encuentra cerrado hace ya varios días así que tomamos la decisión de bajar hacia Uspallata y estamos esperando que abra la frontera para poder cruzar ahora estamos limitados por cuestiones climáticas en estos momentos nos encontramos en la casa de Seba y Marina dos seguidores que nos invitaron a quedarnos acá en su casa hasta que todo esto se recomponga y para agradecerles a Seba y a Marina la gentileza que han tenido con nosotros en estos momentos nos vamos a ir hacia el centro de Uspallata a comprar provisiones para poder hacerles una rica cena nos encontramos a 15 kilómetros de Uspallata y esta vez decidimos agarrar las bicis y nos vamos a ir pedaleando para hacer un poco de actividad física vamos vamos que zarpada la montaña ¿no? está increíblemente todo nevado está hermoso gracias a Seba y Marina estamos calentitos compartiendo con los chicos aprovechando a trabajar editando todo lo que teníamos pendiente y como siempre decimos todo se hace mucho más llevadero así es con amigos la estamos pasando espectacular divirtiéndonos un montón llegamos a Uspallata después de unos 13 kilómetros arrancaron las vacaciones de invierno así que está lleno de gente bueno hoy hay un poco menos ayer había un montón antes de ayer vinimos para acá para Uspallata a lavar ropa nos cobraron 900 pesos un cajón bastante chico de ropa acá estamos por el centro de Uspallata que la verdad que es bastante chiquito pero re pintoresco vamos a dar una vueltita y buscar provisiones tengo mucho, mucho frío en las manos, en los pies, en las orejas me las tapo acá rato creo que debería comprar un... ¿cómo se llaman esas? orejeras mira que linda plaza estoy pensando que nunca habíamos dado vuelta acá por... pasamos por acá, no dormimos una noche acá ¿acá? parece que no ah... acá pasamos del año pasado hola 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 ¿qué estás buscando? eh... queso cremoso medio kilo de san antonio puede ser si san antonio parece san alberto no san antonio san alberto algún santo era y jamón cocido hola todo bien vos bien también sin bolsita si lo llevamos a ir más gracias nos vemos ya estamos listos ya compramos para la cena de mañana que vamos a hacer a ceba y a marina para agradecerles vamos a hacer unas piezas caseras que les va a ser guille creo como el gorrito para no pasar frío en las orejas y es hora de emprender el regreso y toda la zona de barrial y calingasta también la estuvimos recorriendo tanto en el 2020 con el 2021 así que la pueden encontrar en nuestros vídeos de la temporada 1 y 2 bueno por estrenar las bicis 27 kilómetros no estuvo nada mal no tenemos un poco de qué sería cordura ya no vamos a estrenar las bicis haciendo 27 kilómetros no para mí el problema fueron el peinado que me queda después de la bici no fueron los 27 kilómetros fue el frío que hace tengo los pies que no lo siento así que ya a meter una ducha calentita y chilo se acaba de mandar un submarino con el calorcito este de fondo que más podemos pedir hoy bueno y está por arrancar las pizzas caseras guille un experimentado que está dando las indicaciones mira hasta todo y ese que nunca en su vida ha cocinado va a ser bueno bueno buen día buen día y miren cómo amanecimos hoy 2 miren la nevada que cayó en uspallata impresionante la nieve lo lindo que quedan esos árboles con la nieve hola guille buen día mira cómo amanecimos tremendo no nos da tregua la nieve impresionante lo que nevó y sigue nevando ahí están los motorhomes de los chicos estamos acá en el patio de la casa de Seba acá estamos tomando unos matecitos calentitos todos estos días hemos estado cada uno durmiendo en su motorhome pero durante el día nos veníamos acá a la casa para poder trabajar juntos y armamos una mesa de trabajo compartiendo con los chicos disfrutando no puedo dejar de mirar la nieve es tan linda yo quiero que muestres lo hermoso que está hoy madrugamos así que estamos solos todavía miren los motorhome tapado de nieve nevó un montón esta mañana nos contaba guille que hace el 2016 que no nieva acá nevada histórica de hecho la nevada que estuvimos presenciando días atrás en Puente del Inca dicen que hacía como 10 años que no nevaba así y estaba pensando que cuando estuvimos en Bariloche 2020 hacía 20 años que no nevaba así tenemos atracción por la nieve por la nieve bueno aquí gracias Les vamos a mostrar algo inédito en este canal. Solo por los Hakuna Matata. Muchos preguntaron si alguna vez habíamos visto a Guille sin gorro. Nosotros lo hemos visto y acá... Solo por los Hakuna es esto. Si no, saben que el gorro es parte de mi vestimenta. Nos avisó Seba que liberaron la ruta así que está viniendo. Así que nos pusimos manos a la obra. Nos pusimos, yo estoy ayudante de cocina acá de Guille y ese que está a cargo de la cocina. Solo voy a darle la cebolla y les dejo toda la cocina. ¿Ese están listos para amasar? Estoy preparadísimo. Estoy esperando el momento. ¿Cuál es la clave de esta pizza, Guille? Mirá, otra clave que hacemos es metemos todo junto. O sea, hacemos la masa, la salsa y el condimento. Preparamos todo afuera y va todo al horno. Y en 4 o 5 minutos ya está. Otro de los secretos es que el horno esté bien caliente. Como youtuber hace buenas pizzas. Como youtuber es un excelente pizzer. Lo dejes que hacer este en Chasten en la camioneta. ¿Ya está? Cecilia. Santi, vos querés saber el secreto de esta pizza? Contame Guille. El canal de los Chastings te lo cuentan. Bueno, bueno. Ya tenemos las pizzas que han hecho los maestros pizzeros. ¿Qué tal el ayudante? Maestro pizzeros y ayudantes. Muy bien. Un aplauso para el amasador. Para el amasador. Para los maestros pizzeros. Y acá están Marina, Franco y Seba que estamos súper agradecidos porque hemos pasado unos días espectaculares acá con la nieve y el frío. Que gracias a ellos estamos a ganar tu guardia. Exactamente. Así que... Muchas, muchas gracias. No, por favor. 9 grados bajo cero hacen. Nos vinimos a acostar hasta muy frío. Se va a venir una helada tremenda. Prendimos la caldera y nuevamente tiró la falla. Probamos un montón de cosas. Arrancamos la camioneta pensando que podía llegar a ser una cuestión de energía. Y lo intentamos, desenchufamos el fusible. Volvimos a conectar, intentamos, intentamos y no. Prendimos 5 minutos la vernalla porque no sabía el frío que hacía acá adentro. Y intentamos con la camioneta encendida. Ahora ya lo paramos. Le dimos energía. Buen día. 11 grados bajo cero. Miren cómo está todo congelado el techo. El frío que hace, no me lo explico. El piso también, todo medio congelado. Y vamos a intentar nuevamente a ver qué pasa con la caldera. Pero es... Tremendo esto. Esto está más congelado. Que cuando estuvimos en la cordillera con menos 16. Que para mí fue la noche más fría. Ay, sí. Fue tremendo. Miren, me había quedado agua acá en la pileta que no sé por qué no bajó. Está todo congelado. Y el inodoro, que hay un poquito de agua, congelado. Es tremendo esto. Agua en un vaso. Congelado. Miren la canilla del baño. La canilla de la cocina. Y tristemente volvió a fallar. Vamos a probar a hacer las modificaciones que nos dejó el fusil de electricidad. Vamos a poner un cable más cortito allá, a ver si es eso. Y si no, no sé. Porque encima no tenemos plan B de cable expansión. Miren el hielo que hay acá. Sin dudas que esta ha sido la peor noche más fría que hemos pasado. Lejos. No sé cuántos grados habrá hecho anoche en la madrugada. Digamos, ahora en este momento hacen 11. Menos 12. 11, sí, no sé, bajo cero. Pero congeladísimo todo. Recién me fui a poner los borcegos como si te pusieran una bota aquí dura así, todo congelado. Encima todo el calzado estaba como pegado con el hielo en el piso. Así que, bueno, es momento de ver cómo resolvemos lo de la caldera. Amanecimos literalmente congelados. O sea, fíjense que no es que nevó. Está todo, todo congelado. Por otro lado, acá están los chicos de la ruta. Que no les está arrancando la camioneta. Así que hay que hacerle puente. Y acá seguimos con los problemas. A Guille no le arranca la camioneta. ¿Qué pasó acá, Guille? Está saliendo el olor a gas. Sí, no, pero es porque es el gas que le quedó residual. Se le reventó la manguera. La manguera de gas, se le crujiró la garrafa durísimo. En este momento hace menos 12. Ahí Seba recién nos decía que anoche debe haber hecho cerca de menos 20. El chest him hibernando adentro del chest móvil. La puerta porque está todo tan congelado. ¿Cómo andamos? La peor noche, ¿no? No sufrimos durmiendo, pero... Pero éramos un bollito inseparable. Mirá acá la gotita. Mirá la gotita. Igual que la nuestra. La ducha igual, boludo. No, no, nosotros igual. Que tremendo. Las cortinas congeladas, el blackout duro, congelado, ya no hay hielo. Quiero rememorar algo. Hoy es 16 de julio del 2022. Hace exactamente un año estábamos en esta misma situación, en el medio de la cordillera de los Andes, intentando arrancar las camionetas con puente porque fue el emblemático día de la correa. Así que... Volvemos a la aventura. Bueno, no arranca. No es problema de batería, aparentemente. Vamos a ver si arranca o no arranca. No estás carchado. Estás vivo ese. Estoy vivo, pero... Ahí, pego en el palo. No fue fácil. Nos vemos. Chao. Parece que estamos saliendo de Narnia. Qué locura la nieve. Nos estamos yendo de San Alberto, que es donde hemos estado todos estos días. Un hermoso lugar a 10, 15 kilómetros más o menos de Uspallata. Es realmente un... Un paraíso. La verdad. Le agradecemos un montón a Seba, Marina y a Franco. La verdad que hemos pasado... Tuvimos casi una semana. Espectacular. Así que vamos a estar muy, muy agradecidos. Le dejamos un beso grande y otro agradecimiento. Gracias, gracias. Y bueno, vamos para allá a ver si podemos solucionar... A ver qué está pasando con la cantera. Bueno, ya estamos en momento de desarme de la casa. Todo por acá. Creo que es más tiempo el desarmar todo para poder sacar esto que lo que puede llegar a llevar la reparación. Esperemos. Mientras tanto, esto también, acá no le quiero hacer fuerza. Digamos, la toco apenitas la canilla. Está congelada, así que no queremos tocar nada para que no se rompa. Hay que esperar paciencia para que se descongele. Y encima hoy la máxima no supera el cero grado, así que yo no sé si se va a descongelar. Bueno, a lo mejor acá el solcito ayuda un poco. Lo peor es trabajar y hacer cosas con las manos congeladas. Ah, no, no, y recién que tuve que sacar unos tornillos ahí abajo. Mientras tanto, todos los motorhome están haciendo arreglos. Han pasado cosas con la nieve, el frío. Y miren cómo está nevado acá Uspallata. Impresionante cómo está. Nos cuentan que en estos momentos se puede subir hasta Puente del Inca solamente con portación de cadenas. Recién volví a desarmar la caldera, la limpié todo como el otro día. Y ahora lo que vamos a hacer es... Ahí le voy a dar vuelta la cámara. Vamos a hacer una conexión directa desde acá, desde el positivo de la batería al ingreso del positivo de la caldera. Vamos a poner un fusible en el medio. Porque una de las cosas que estuvimos hablando con la gente de Silfred es que al arrancar los primeros 5 minutos genera una caída de tensión muy grande, más estando así en altura con tanto frío. Así que bueno, creemos que puede llegar a ser, así que vamos a ver si damos a la tecla. Acá armamos un chicotito con el ojal para meter una batería, un fusible de 20 amperes. Y ahora vamos a conectar esto, un cable de 6 milímetros, directo a la entrada de la caldera. Antes la caldera estaba conectada a aquellas baterías. Ahora lo que hicimos fue hacerle este puente para que tome corriente directamente desde acá y no tenga caída de tensión por el largo del cable. Bueno, vamos a darle marcha a la camioneta para que cargue un poquito más la batería y tenga más facilidad de arrancar la caldera. La batería está en 13,9. 14, 14,1 también acá, el tester acá, directo. ¿La prendemos? Aprendemos. Prueba de fuego. ¿Qué vas a medir acá? Para ver cuánto baja la tensión, cuánto arranca. Ahí caí de tensión acá, sí. Nuevamente también que veníamos, tiró la falla. Sí, bueno, es justo que había pasado un video y acabo de hacer la conexión. La desarmé, la limpié toda completa y volvió a tirar la falla. Vamos con el segundo intento. Pasaron unos 15 minutos aproximadamente. Estaba funcionando bien y volvió a tirar la falla. Recién había arrancado, o sea, arrancó 15 minutos, tiró aire bien caliente. Seguimos con un montón de intentos. Recién desconectamos acá el fusible, volvimos a conectar. Acabamos de arrancar. Santi sigue ahí abajo, controlando. Nuevamente volvió a fallar. Acá me grita Santi que dice que es tema de combustible, que tenemos que volver a sacar el fusible. Vamos a volver a intentar una vez más. Ahora la volví a prender a ver si, no sé, si le haya quedado algo de aire en la cañerita de gasoil. Ahí Santi sigue hablando con Alfredo. Y mientras tanto no estamos sin baño por lo que les contaba y les mostraba hoy a la mañana. Estaba todo congelado y como les mostré en la canilla, que también está todo congelado. Entonces no se puede bajar el pedal para que desagote el inodoro. Así que estoy yendo rumbo hacia la YPF. Esta nevada ha sido un caos. En el baño de la estación de servicio tampoco hay agua, ni para lavarse las manos, ni para tirar la cadena. Está todo congelado. Dicen que hacía muchísimos años, desde el 2016 creo que no nevaba así. Encima estamos, hoy es 16 de julio. Hace una semana que ya empezaron las vacaciones en Mendoza. Creo que hoy están arrancando las vacaciones en lo que es Buenos Aires. Entonces es un caos de gente. Y con toda razón miren cómo está la montaña. Todo nevado. Mucha gente que está queriendo venir a disfrutar de estos paisajes. Mientras tanto, en la puerta de casa se va descongelando toda la nieve. Así que esto es un asco. Como no podemos abrir la bomba, así que tampoco puedo limpiar el piso. Ya van como unos 5 minutos aproximadamente. Según Santi cree que el problema está solucionado. Que le parecía que habían quedado unas burbujas de aire. Entonces por eso se apagaban. Entonces vamos a cruzar los dedos que no sea eso. Mientras tanto, estamos intentando que este calorcito que ya está tirando. Que estoy desesperada por limpiar todo esto. Nos empiece a descongelar un poco. Para poder mover acá. Ni siquiera se puede mover, digamos, girar para el frío, para el caliente. Si le hago fuerza, tengo miedo de que no pase nada, de romperla. Entonces estamos a la expectativa de que se descongele todo. 4 de la tarde y todavía esto sigue, pero súper congelado. Bueno, se descongelaron las canillas. Una canilla del baño de la YPF se descongeló. Así que pudimos sacar agua porque el resto estaba toda congelada también. Así que vamos a proceder con la limpieza y reorden. Porque cada vez que nos ponemos a desarmar, miren lo que es esto. Y a partir de ahora, escuchame una cosa. A ver. Va a haber un trapo en la entrada. Trapo de piso. Fui a comprar un trapo de piso. Pero bueno, como estaba el piso tan sucio, primero había que limpiar. Para que nos saquemos los pies. Porque si no, cada vez que subimos con la nieve, queda todo hecho un barro. Y estaría bueno poder sumar una alfombrita como para que sea tan caótico. Igual ahora este barro no había con qué darle porque estaba todo... Ya van como 15 minutos, 20 minutos más o menos, de que la caldera está prendida. Viene todo de 10. Aparentemente lo que ha ocurrido es... Anoche falló por el tema de la falta de energía. Si bien estábamos en 12.1 con la batería, Lo ideal sería que cuando la batería está un poco baja, arrancar la camioneta para que empiece a cargar la camioneta a través del alternador la batería de la casa tenga más energía a la hora de encender la caldera porque necesita más energía en ese comienzo. Los primeros minutos de arranque. Y hoy al desarmarla, le entró aire a la cañería y las veces que se apagó después era porque tenía aire en la cañería de combustible entonces no le entraba bien combustible. De tantas veces que le dimos, yo me metí abajo, se la hacía prender acá o acá arriba y aparentemente se purgó toda la cañería y ahí arrancó. Así que... Crucemos los dedos. Ahí está andando, estuvimos hablando con Silphi hasta recién. Nos quieren mandar, o sea, se ofrecieron a mandarnos una caldera nueva el lunes, pero la caldera funciona bien así que estamos, o sea, ahora que está todo con corriente, con buena corriente y con buen abastecimiento de combustible está funcionando bien. Así que bueno, estamos debatiendo a ver qué hacemos. Vamos a esperar a ver cómo anda hoy, cómo anda esta noche y cómo anda mañana y decidiremos a ver qué hacemos.